En este vídeo les voy a explicar cómo configurar la herramienta asistencia. Estando en el aula virtual activamos edición y seleccionamos entre las herramientas y los recursos la herramienta asistencia. Básicamente a la hora de configurar esta herramienta, añadiendo el nombre ya estaría configurada y después pasaríamos a añadir cada una de las sesiones. Vamos a ir viendo cada uno de los apartados para que lo vean. Nombre, por defecto bien asistencia, si quieren pueden completarlo con asistencia a las clases. En el campo descripción pues siempre es recomendable poner una breve descripción sobre esta actividad que quede clara la finalidad y objetivo al alumno, en este caso asistencia a las clases. Y como les comentaba el resto de apartados si quieren son opcionales, ya simplemente poniendo el nombre y le guardamos ya tenemos configurada o creada la herramienta para ir configurando cada una de las sesiones. De todas formas, vamos a ir viendo. En calificación, si quieren que esta actividad se califique, pues tendrían que configurar la puntuación y aparecería si la configuran en el libro de calificaciones. En ajustes comunes, donde tendríamos la opción de que si queremos que esté disponible o no una vez que creamos esta actividad, como en todas las actividades de MUNE. Y también lo de crear, si queremos que esta actividad sea para el grupo, aquí es donde se seleccionaría para grupos separados o para grupos visibles. ¿Vale? Aquí es donde se señalaría lo de grupo. Restricción de acceso, si queremos configurar algún parámetro, alguna característica de cómo acceder a esta herramienta, pues también aparece esta opción en asistencia. Y en las restricciones extra es donde aparece para que cumplimentemos este apartado con la IP. En este caso no procede cumplimentarlo debido a que las IP son dinámicas. Entonces no es necesario en nuestro caso cumplimentar este apartado. Pues como les comentaba, estos apartados son opcionales y principalmente, básicamente hay que poner el nombre a la actividad, a la herramienta y le damos a guardar cambio. Si ya ahora el siguiente paso es ir creando cada una de las sesiones en las que quiero llevar a cabo el registro. Accedemos a la herramienta asistencia y tenemos una pestaña que nos permite ir añadiendo las sesiones. Pero antes de ir a añadir las sesiones, vamos a establecer los estados, a configurarlos. Por defecto nos va a venir este estado configurado que está en inglés, que es que está presente, llega tarde, se excusa, no asiste, con cada uno con sus acrónimos y en la siguiente columna con una puntuación. Es importante que asignen a cada opción una puntuación porque en un momento dado el sistema puede requerir que aquella que tenga, aquella opción que tenga un mayor valor es la que le va a asignar al alumnado. Entonces siempre este apartado tenemos que complementarlo. Como les comentaba, ustedes pueden personalizar cada una de estas opciones, pueden modificarlo y ponerlo en español, incluso eliminar alguna que ustedes no consideren o añadir una de las opciones. La siguiente columna que está después de la puntuación y la disponibilidad, ustedes podrían determinar el tiempo que van a permitir que cada una de estas opciones esté disponible. Es importante o que pongan el tiempo o que esté en blanco. Si ponen cero, esa opción no sería visible para el alumnado. Entonces siempre tienen que revisar esta columna para que o que esté en blanco o determinar el tiempo. Otra de las posibilidades que tenemos es que o personalizamos esta que viene por defecto o creamos un grupo de estado nuevo, un nuevo conjunto de estado. Vamos a crearlo y empezamos a crear cada una de las opciones. En este caso yo voy a coger dos opciones que sería presente con el acrónimo P, le voy a dar una puntuación de 1 y le doy añadir. La siguiente opción sería que no asiste, la F de como que faltó y su puntuación le voy a dar cero. Por lo que si el sistema en un momento dado le asigna una de las opciones al alumnado con su valor mayor, sería presente. ¿De acuerdo? Como les comentaba anteriormente, fíjense que en la columna de la disponibilidad de minutos de cada una de estas opciones, está en blanco o determinen la disponibilidad. Pero lo del cero tienen que quitarlo porque si no el alumno al acceder al registro no vería ninguna de las opciones. ¿De acuerdo? Una vez comprobado que esto está vacío, le damos a actualizar. Ah, habría que añadir, que me faltó añadir, esta, le damos al valor añadir, comprobamos que en esta columna no hay ninguna y le damos ahora actualizar. ¿De acuerdo? Y ya tenemos creada nuestro grupo y el que viene por defecto. ¿Vale? Las dos opciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues el siguiente paso sería, vamos a añadir una sesión de registro. Por defecto nos va a pedir, pues, la fecha de la sesión, la fecha, por ejemplo, de hoy. El tiempo, vamos a estar, vamos a hacerlo disponible de 8 a 9 para que el alumno se registre su asistencia. Vamos a seleccionar el estado establecido, vamos a ver que hemos configurado ahora nuevo. ¿Vale? En el apartado de descripción, siempre una breve descripción sobre la sesión de hoy. Si quieren, pueden poner, pues, sesión 11 de noviembre. Y si utilizan ustedes el calendario del aula virtual, pues, si dejan esta opción habilitada, pues, aparecería como un evento del calendario. ¿Vale? Si no, lo deshabilitan. La siguiente opción de añadir varias sesiones es que teniendo en cuenta estas características y partiendo de este día y de estas horas, lo que va a hacer es repetir este evento durante el tiempo que ustedes le indiquen. Entonces, si queremos repetir este evento todos los miércoles, cada dos semanas hasta el 11 de diciembre, pues, lo configuraríamos y se crearían de forma automática esas tres o cuatro sesiones sin ir configurando una por una. ¿De acuerdo? En este caso nos vamos a repetir la sesión, lo vamos a desactivar y vamos a centrarnos en el apartado más importante. Les voy a presentar dos casos. El primer caso en el que el alumno es el que se registra y el siguiente caso sería el que el profesor es el que registra a los alumnos. Para que un alumno se registre, lo que hacemos es que habilitamos esta opción. Una vez que habilitamos la opción de permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia, se habilitan otras opciones en la parte inferior, donde podemos configurar una contraseña y tenemos que comunicar esa contraseña al alumno para que se pueda registrar. Podemos también configurar un código QR que simplemente a través del móvil el alumno podría acceder a ese código y accede directamente al registro del aula virtual. Y la siguiente opción que es rotar código QR es que esta opción es como la de arriba, pero cada 15 segundos se va modificando automáticamente la contraseña y el código QR. Entonces durante esos 15 segundos si yo comunico una contraseña, el alumno tendría que acceder y registrarse porque cuando finalice el tiempo vuelve a aparecer una nueva contraseña y no podría acceder. ¿De acuerdo? Y la última opción, vamos a deshabilitar estas opciones. Y la última opción sería lo que les comentaba antes del estado, que si lo marcamos automáticamente, seleccionamos el estado más alto disponible, el alumno a registrar su asistencia, se marcaría aquel estado o aquella opción del estado que hemos puesto con mayor valor. Que en nuestro caso sería que le hemos puesto el 1 a presente. Entonces si lo marcamos solamente aparece un botón donde le da enviar y se marca automáticamente esa opción. Si nosotros no marcamos esta opción, sí serían visibles cada una de las opciones y el alumno es el que le da a la opción correspondiente. Vamos a comprobarlo. Entonces dejamos, ponemos la fecha, la hora, hemos elegido el estado que hemos configurado y vamos a que el alumno es el que marque y le damos añadir. Con este paso lo que hemos creado es la sesión. Aquí están las opciones para profesor, para visualizar el estado de alumno, para volver a configurar o editar esta sesión y para eliminarla. Vamos a comprobar lo que vería el alumno. Vamos a la visión de alumno, vamos a actualizar. El alumno lo que hace es acceder a la asistencia. Está habilitada la sesión de hoy. Le daría a enviar y le aparecerían las dos opciones que hemos configurado. El alumno marcaría presente y guarda cambio. Si nosotros ahora volvemos a visión de profesor y actualizamos, la flecha nos aparece una flechita color verde y podríamos ver el estado de nuestros alumnos y quién se han registrado. Como profesor nosotros podríamos decir, pues, que ha asistido este alumno y el resto de alumnos no. Podríamos marcarlo como la opción F que faltaron y le damos a guardar asistencia. Y ya tendríamos registrada la asistencia. Como ven, el profesor puede participar en esa sesión. Si nosotros ahora quisiéramos que fuera el registro hecho por el profesor, que él llevara la asistencia de su alumnado, al crear una sesión lo que tenemos que hacer es cumplimentar la fecha, la hora, el tiempo, el grupo de estado que vamos a configurar y lo que tenemos que en el apartado de grabación del estudiante no marcar ninguna opción. No vamos a permitir que el alumno se registre y el marcado automático desactivado. De esta forma, el profesor es el que va a pasar lista. Vamos a poner una hora. También de 8 a 9 vamos a poner. Por ejemplo, esto. Y le damos añadir. Hemos creado otra sesión en la que el profesor, el alumno no va a poder registrarse en esta sesión porque no se lo permitimos y el profesor tendrá que acceder a este icono y él es el que va pasando lista a cada uno de los alumnos. Que presentó, presente, asistió, no asistió, no asistió y guardamos asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, hemos creado dos sesiones. Una en la que el alumno se registre y otra en la que registre el profesor. Otra de las opciones que nos podemos encontrar aquí en esta herramienta de asistencia es que podemos tener un seguimiento o un informe y ver el seguimiento de nuestros alumnos de asistencia con las sesiones que han asistido, su puntuación, su porcentaje. Incluso si vemos alguna observación de un determinado alumno, lo podemos marcar y enviarle un mensaje. Este mensaje es la mensajería interna del campus virtual que corresponde al icono que está en la parte superior. ¿Vale? Y le llegaría una notificación a su correo personal y verían el mensaje a través del aula virtual. ¿Vale? Podemos hacer un seguimiento. Y la última opción que podemos aquí es de exportar. Podemos exportar todos los datos de todas nuestras sesiones de registro y se pueden llevar a formato Excel, OpenOffice y de texto. Pues con esto hemos visto cómo se pueden ir configurando la herramienta asistencia y cada una de las sesiones. Espero que les sirva.